La tardecita de Buenos Aires Tienen ese... ¿Viste? Saco de mi casa por arenales, lo de siempre, en la calle Cuando de repente Detrás de aquel árbol Se aparece Mezclado con el árbol La rara de penúltimo al millera y de primer polisor en el viaje a Venus Medio melón en la cabeza Las rayas de la camisa pintadas en la piel Dos mediasuelas clavadas en los pies Y una banderita de taxi libre levantada en cada mano Me río porque parece que solo yo lo veo Porque los mariquíes le guiñan Los semáforos le dan tres luces celestes Y las naranjas del frutero de la esquina le tiran razares Y así, y medio bailando y medio volando Se saca el melón para saludarme Me regala una banderita Y me dice Ya sé que estoy Vení volar Ya sé que estoy Piantao 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 Yo miro a Buenos Aires Del nido de un burrión Y a vos Te vi tan triste Vení volar Sentí El loco berretín Que tengo para vos Cuando anochezca En tu frutero soledad Por la ribera De tus sábanas Veniré Con un poema y un trombón A esperarte el corazón Con un poema y un trombón Con un poema y un trombón De mi mente salta el amor Por el abismo De tu escote estás en ti Que enloquecí tu corazón De libertad Ya vas a ver Y así El loco me invita a bailar En su ilusión Supersport Vamos a correr por las cornisas Con una golondrina En el motor Del diente Nos aplauden ¡Vivan! ¡Vivan los locos! Que inventan el amor Y un ángel Y un soldado Y una niña Nos dan un balsecito De la hora Nos sale saludar La gente linda Y el loco Loco pero mío Qué sé yo Con boca campanario Con sonrisa Y al final Me mira Y me encanta A media voz Quéreme Quéreme así Pianta 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 Trepate hasta Ternura de locos Que hay en mí Ponete esta peluca Que alondra Y volá, volá contigo ya Vení, volá, vení Quédeme así, viandao, viandao, viandao Subite a los amores que vamos a intentar La mágica aventura total de revivir Vení, volá, vení Loco, loco Loco, loco, loco Eso es loco Loco él Hiroca My God ¡Gracias! ¡Gracias!